Hola comunidad ISTG, seguimos en nuestro mes de aniversario y como parte de esta celebración queremos darles la bienvenida a nuestra nueva página web www.istg.edu.es No solo hemos cambiado de nombre, también hemos cambiado de imagen. En este sitio web podrás navegar por una nueva etapa digital con fotografías frescas y amigables, un espacio fácil de usar y sobre todo que responde a las tendencias tecnológicas para facilitar la comunicación con los públicos de interés. Nuestra web es moderna, con un mejor lenguaje audiovisual, accesible y de gran impacto. Tenemos una gran variedad de contenido, 100% adaptable con todos los dispositivos, pues queremos que nos visites desde tu computador, tu teléfono o tu tablet. Así estarás al tanto de todas las novedades que se publican y estaremos en contacto más directo con ustedes. En este nuevo diseño buscamos darte una mejor experiencia en tu visita, una nueva cara a cada uno de nuestros servicios. Oferta académica, bienestar institucional, cursos de educación continua, Departamento de idiomas, vinculación con la comunidad y prácticas pre-profesionales, secretaría y admisiones. Conoce además nuestros campus, horarios y ubicaciones. Visita nuestro canal ISTG TV, donde encontrarás el acceso al mundo de la diversión a través de las diferentes producciones audiovisuales. Además, tendrás acceso a la información de las diferentes actividades y eventos que realiza nuestra institución. Para una mejor atención, hemos colocado además un acceso directo al WhatsApp para contestar paso a paso cada una de tus inquietudes. Visítanos y conoce los horarios de atención. Hemos pensado en nuestros actuales y futuros estudiantes. Esperamos que esta experiencia en nuestro portal web no solo sea agradable, sino que sea un paso más a la vanguardia digital de nuestro Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. Somos una sola familia, una sola identidad. Somos ISTG. Es por ello que también hemos cambiado nuestro dominio en las redes sociales. Ahora nos puedes encontrar como arrobaistg.es y en Twitter arrobaistg-es. Visítanos, síguenos, coméntanos, danos like. Abrimos de esta manera una nueva ventana de comunicación para ustedes. Recuerda que estamos en www.istg.edu.es. Sé parte de quienes paso a paso dejamos huellas.